¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, se pronuncia respecto a la aprehensión de Yanine Áñez y dos de sus ex ministros. Les recuerda al gobierno de Luis Arce Catacora paso a paso cómo asumió Yanine Áñez el poder, cómo Evo Morales renunció al poder y cómo los diputados y senadores co-gobernaron con Yanine Áñez. Escuchemos las palabras de Jorge Tuto Quiroga, quien hace un recuento de los hechos desde noviembre de 2019. Escuchemos y luego continuamos. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias a todos acá. Este es un día asiago para la democracia boliviana. Claramente, Luis Arce ha dejado de lado el discurso de reconciliación, de paz, de armonía y ha puesto su gobierno al servicio de Evo Morales e impulsados por la derrota electoral y por la necesidad del cobarde de Evo Morales de pretender de que él es un luchador y que hubo un golpe. Tienen que instalar esa narrativa, quieren buscar con una fábula cambiar la historia que en Bolivia conocemos de memoria lo que ha pasado acá. Tristemente, por la derrota electoral y para que Evo Morales se limpie la cara de lo cobarde que fue cuando salió huyendo, Luis Arce ha decidido algo inédito en la historia de América Latina. criminalizar una sucesión constitucional. Nunca ha pasado en otro país que se busque criminalizar una sucesión constitucional. Nuestro problema en América Latina es que cuando existen problemas, convulsiones, movilizaciones, ha sido que generalmente terminábamos en gobiernos de facto o en gobiernos militares. Yo asumí una sucesión constitucional por enfermedad de un presidente. Rodríguez Bélez C. también lo hizo en su momento. Cuando hubo un fraude gigantesco, renuncia del señor Evo Morales y toda la jerarquía del Congreso, huida cobarde del señor Evo Morales, lo único que se puede hacer en democracia es sucesión constitucional. Y eso es lo que obró. Si en el gobierno de Yanine Áñez cometió actos dolosos, compra de respiradores, investiguen, citen a la gente, hagan juicio de responsabilidades como corresponde. Pero nunca antes en América Latina se ha criminalizado una sucesión constitucional. Y nunca antes se ha hecho arrestos y aprehensiones a expresidentes, a exministros, sin que hubieran sido previamente ni citados a declarar, violando todo lo procesal. Y más aún, el ministro de gobierno del tirano Luis Arce en persona se va para traer como trofeo a la expresidenta. Ese es el grado de cacería política. ¿Por qué digo que se quiere criminalizar la sucesión constitucional? Los señores del más vivo y repitiendo la fábula del cobarde Evo Morales de golpe. La historia la recordamos. La Constitución daba dos mandatos. Evo Morales, con una triquiñuela judicial, obtuvo un tercero para la elección 2014. Angurriento de poder, convocó referéndum 21-F, Bolivia dijo no y sacó otro fallo judicial pretendiendo que el gobierno perpetuo tiránico era un derecho humano. Tema que está en la corte de San José y el fallo ya viene. Y le van a dar un golpe duro, estoy seguro, ahí a don Evo Morales. Y después hace el fraude. Probado, el más dice, ¿dónde están las pruebas? La firma del canciller Evo Morales, que pide una auditoría vinculante. La auditoría señala que hubo un fraude gigantesco, servidores informáticos muertos que fallecían. A raíz de eso, hay una movilización masiva. El señor Evo Morales renuncia, huye y procedimos a la sucesión constitucional. La sucesión constitucional está establecida en la Carta Magna y estaba establecida en la jurisprudencia que la anuncié y la mostré a todo el país públicamente. Del fallo 003-2001 del Tribunal Constitucional que señala que ante un vacío de poder, en democracia, ipso facto, se procede a la sucesión. Aquí está un ejemplo viviente. Yo asumí en el Congreso una sesión, sí, pero la sucesión para mí era automática. No tenía que haber quórum en el Congreso, no tenía que haber sesión. En el baño de mi casa podía haber asumido. Igual pasa en este caso. El Congreso estaba avalado por la Carta Magna y por un fallo del Tribunal Constitucional. Pero después, señor Luis Arce, no pretenda que olvidemos. Y fíjese la paradoja. Evo Morales, cobarde, está instrumentalizando a una diputada que estuvo en el Congreso. La diputada Pati es la prueba viviente de que hubo una sucesión constitucional. ¿Por qué? Porque ella estaba en el Congreso cuando aprobaron por unanimidad la Ley 1266 de 24 de noviembre del 2019. Todos, incluyendo la diputada Pati, la senadora Eva Coppa, aprobaron esta Ley 1266. ¿Qué dice? Se anula el fraude, no golpe. Se anula el fraude, que es lo que Evo Morales había pedido. Se hace un proceso acelerado para designar nuevos vocales electorales. Se ratifica la vigencia del 21-F y dice que Evo Morales ya no puede postular esta ley. Senadora Eva Coppa, diputada Pati, masistas votaron por unanimidad. ¿Cómo puede haber un golpe cuando el Congreso, dominado por el MAS, el Tribunal Constitucional, dominado por el MAS, certifican que había que hacer sucesión y aprueban una ley que la promulga la entonces presidenta Janine Áñez? Por si esto fuera poco, y les puedo mostrar 100 documentos de correspondencia, de fallos, de intercambios entre el gobierno de Áñez y la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo y el Congreso, una y otra vez, leyes, correspondencias. ¿Cómo es posible que se pretenda que había un gobierno golpista con Congreso, con el MAS, manejándolo, funcionando? Con el Tribunal Constitucional, con los masistas designados, avalando. Con la Fiscalía General y el señor designado por el MAS, trabajando con el gobierno de Janine Áñez. Con la Defensora del Pueblo, haciéndole quejas a los ministros de la entonces presidenta Áñez. Y yo entiendo que los del MAS están diciendo que el fallo del Tribunal de Noviembre, que era antiguo. Bueno, señores, aquí está la ley 1266, para que vayamos con los centrales. Pero, anula el fraude, convoca nuevas elecciones, designa nuevos vocales, firmado Eva Copa, votado por la diputada Párez. Declaración Constitucional, 15 de enero del 2020. Primero, la Declaración 001-2020. Señor Andrónico y ustedes que viven hablando. El Tribunal Constitucional no solo reconoce el mandato constitucional de la presidenta Áñez. Le extiende el mandato a ella, como presidenta, y a la senadora Eva Copa, y a todos los congresistas del MAS, que han cobrado sueldo de enero hasta que juró Arce todo ese año, incluyendo la diputada Pati. El Tribunal Constitucional no solo reconoce el mandato, les extiende el mandato con la Declaración 001-2020. Revisen los archivos. Hecha esa declaración, Ley 1270, 20 de enero, 2020. ¿Qué dice? Que se extiende el mandato. ¿Cómo puede ser concebible que Luis Arce, aprendiz de tirano, venga ahora a decir que esto era un gobierno de facto, con aval del tribunal, con leyes del Congreso, masista, con la alcalde electa de El Alto por 70% de los votos, casi o prácticamente, mandando las leyes? Y aquí está la Ley 1270, que ante la emergencia por el fraude, por la renuncia, extiende los mandatos, designa los vocales, convocan a elecciones, y Luis Arce se presenta. El señor Luis Arce es tan tonto que está negando su propia legitimidad, que viene de un proceso electoral convocado por leyes de ese Congreso, promulgadas por la señora Janine Áñez como presidenta, y el ejercicio electoral que se lleva adelante de parte del órgano electoral designado, por lo que él dice que es gobierno de facto. Ya, una última más. 21 de enero de 2020. Revisen los periódicos. El Congreso del MAS le acepta la renuncia a Evo Morales. Ya no hablen de que... Ah, me comenté cívico. El Congreso del MAS le aceptó la renuncia. Estos son solamente algunos de los hitos. Podrían llenarlos de papeles. Ley 1266. Anula el fraude. Reconoce la vigencia del 21F. Convoca nuevas elecciones. Elige vocales. Ley 1270. Extiende el mandato de Janine Áñez ante una declaración del Tribunal Constitucional 001-2020. El MAS le acepta la renuncia a Evo Morales. ¿Cómo puede ser que ante todo eso, ahora pretendan decir que fue de facto? Cierro estos antecedentes con lo final. No solamente les estoy mostrando que todas las instancias democráticas institucionales del Estado boliviano, como Tribunal Constitucional, Congreso, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Tribunal Supremo, reconocían, avalaban y trabajaban ese gobierno. El propio Luis Arce lo hizo. Y además tenía pleno reconocimiento internacional. La OEA reconoció a este gobierno, al gobierno de Janine Áñez, mandó misión de observación electoral. Recibieron a la Canciller en sesión de Consejo Permanente, Mercosur, Comunidad Andina, CELAC, Naciones Unidas, Unión Europea, el embajador de China, Rusia. ¿Acaso no vivíamos en Bolivia cuando todos estos factores internacionales reconocían al gobierno? Bueno, entonces, dado todo eso, está claro que lo que está primando es que ante la debacle electoral dicen, ajá, tengo que lavarme la cara, cambiar la agenda, distraerme, ha ido mal. Y de paso, intentaré criminalizar al gobernador electo de Santa Cruz, al alcalde electo de La Paz, a la alcaldesa electa del Alto. Para ahí van los tiros. Para ahí van los tiros. No seamos inocentes. Segundo, Evo Morales es el hombre más cobarde de la historia de Bolivia. Él está haciendo esto. Y se esconde detrás de mujeres como la diputada Pati, que reitero, es la prueba viviente de que hubo un gobierno de sucesión constitucional porque estuvo en su curul, en el Congreso, todo el tiempo que Janine Ángel era presidenta. Y resulta que ahora están manipulando a las instancias como la Fiscalía para que, violando todos los procedimientos, nos hagan pasar la vergüenza internacional más grande. Dicho todo eso, dejando claro y establecido que hubo una sucesión constitucional democrática avalada por las instituciones de Bolivia y reconocida por todo el mundo democrático internacional, incluyendo por países no tan democráticos como Rusia y Chile. ¿Qué es lo que debemos hacer ante lo que está sucediendo? En lo interno, yo pido al CONAVE, a los comités cívicos y a don Carlos Mesa, que lidera la bancada más grande como líder de la oposición, que convoquen, donde sea, en el momento que sea, en Cochabamba, donde fuese. Yo no quiero protagonismo. Pero todos los que queremos vivir en democracia y libertad, y no queremos la cubalización de Bolivia, estemos presentes. Para defender, si alguien hizo algo mal, yo no fui parte, ni un tornillo tenía del gobierno de los ayuntamientos. Yo pedí la renuncia del ministro de Salud con el escándalo de los respiradores. En esta misma mesa, en un programa de televisión, la mancha que sucedió. Investigan todo lo que tengan que investigar en el ESCO. Hubo hechos dolorosos, en secatas, acaban, respiradores, seguros de crecimiento. Pero lo que aquí se está haciendo es para darle gusto al faraón Hugo Morales, que salió huyendo probablemente el pretender de que aquí hubo un golpe y se quiere criminalizar la asociación. Por eso, CONAVE, comités cívicos, parlamentarios de oposición, convoquen una reunión cuanto antes, yo no soy quien para hacer golpe, pero ahí estaré, para defender la democracia y libertad, y que aquí hubo sucesión constitucional en lo interno y en lo externo, en las próximas horas estoy trabajando para enviar cartas a la OEA, a Naciones Unidas y a la Unión Europea, con copia a nuestra Iglesia Católica, que fueron testigos presenciales y actores fundamentales de lo que estamos hablando. Y ellos tienen que actuar, pronunciarse, saber lo que está en curso. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó un acuerdo con el gobierno de Yanine Áñez para establecer ese grupo de investigación. ¿Cómo es posible que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA firme con un gobierno de FAC? Otra demostración, que aquí hay una fábula en el curso. Y finalmente, quizás para recordar, cierro por. La gente a veces tiene mala memoria, y lo nuevo moral es mitómago. Repite las mentiras y se las cree él mismo. A ver, Evo, para que no te olvides, aquí estás tú. Un bandero. Segundito. Salvanos y hermanos de Política, al todo, mundo entero. Quiero informar desde la OEA, estado en conjunto del vicepresidente de la Ministra de Salud. Quiero decir, escuchando a mis compañeros de cuando me sentaron en el Centro de OEA, están escuchando a la Iglesia Católica. Lleguen, o sea, adentrar a los empresarios. Ahí está, de la boca abierta. No dijo golpe, no dijo estas cosas. Y además, están usando el tema de la declaración del señor Calimán, que era un hombre servil al MAS, que hacía avivar la consigna cubana de patria o muerte, venceremos, a los militares bolivianos, que algún día repelieron invasiones cubanas, o injerencia cubana. Era un hombre servil. Y, extrañamente, el señor Calimán, fíjense, revisa los archivos, pide la renuncia de Evo Morales, supuestamente, supiere, el domingo en la tarde, y el lunes 11, seguía en el cargo, no lo destituye, Evo Morales seguía siendo presidente. Zabaleta se seguía reuniendo con él. Señor Zabaleta, ¿usted se reunió o no con Calimán el 11 de noviembre? Sí, está, revisa los periódicos. Se reunían con él y hablaban con él. Era parte de las movidas de generar un vacío de poder, generar anarquía caras en la calle, para que venga un gobierno militar respaldado por el más. Nosotros, los bolivianos que salimos con piquitas, luchamos por el traje, por la libertad, y para tener una sucesión constitucional, que es lo que se ha tenido. Hay muchos detalles, va a haber mucha oportunidad de seguir ampliando eso. Pero, ¿por qué no lo hacemos más simple Evo Morales? Tú y yo sabemos todo lo que pasó. Dime, ¿en qué canal, a qué hora quieres ir esta semana a discutir? Dos horas. Y ven con todas, con Adriana Salvatierra, con la señora Rivero, que venga de bien. Ven, ven, venos todos. Y vamos a demostrar contigo de testigo que hubo sucesión constitucional. Porque tú renunciaste y escapaste. Evo, fuiste como cobarde. Y demandabas y exigías a este papá que se autorice tu fuga para hacer reuniones, para que se llene el vacío de poder y se proceda a hacer la asociación constitucional. Sabemos bien todo eso. Y ahora, ¿esa tu cobardía la quieres disfrazar? Para que se llene el vacío de poder es que decidí buscar atacar a opositores, cacería política y hacer escenas deleznables para tapar lo que todo Bolivia sabe que pasó. No fue golpe. Fue fraude, renuncia del cobarde, sucesión constitucional. Eso es lo que pasó en Bolivia y las fábulas de Morales no tienen así de olvido. En todo caso, el gobierno no debería llamarlo como caso golpe de Estado. Debería llamarse como lo vamos viendo, ¿cómo? ¿De qué forma? Cacería. Este caso es la cacería política. Violando todos los procedimientos, desconociendo todo. Y reitero, no fue golpe. Aquí lo que hubo es desconocimiento del 21F, fraude, renuncia del cobarde y sucesión constitucional. Sucesión constitucional, reitero, avalada por fallos previos del Tribunal Constitucional que había que hacer la sucesión ipso facto. ¿Y en democracia a quién? A quien estaba entonces como presidenta del Senado por el vacío del poder, Janine Áñez. Después, la ley 1266 anuló el fraude. Aquí está la prueba firmada y aprobada por todos los parlamentarios del MAS, incluyendo, diputada Patti, usted votó por eso. Ley 1266. Hubo fraude y se convocó nuevas elecciones y nuevos vocales. El fallo, el declaración, mire, aquí, fíjese, le tengo solamente para mostrar ese periodo, dos páginas. La primera y la final. Por tanto, declara constitucional la extensión del mandato de Janine Áñez del Comercio. Página 74. 74 páginas. Declaración 001-2020. No solo reconoce el tribunal el mandato de Janine Áñez, le extiende el mandato a ella, al Congreso y a todos los gobernadores y alcaldes. El señor Costa en Santa Cruz, el señor Revilla en La Paz, están cumpliendo su sexto año de gestión. ¿Por qué? Por esta declaración del Tribunal Constitucional que lleva a la aprobación de la Ley 1270. ¿Y por qué se precipita? ¿Por qué se da todo esto? Por el fraude, la renuncia, la interrupción y que no había tiempo, había que hacer nuevos vocales, nueva convocatoria, todo lo que vivimos. Primera vez en la historia de Bolivia que alcaldes y gobernadores que tienen que estar cinco años han durado seis. Hoy día, Revilla sigue y está terminando su sexto año en La Paz. Rubén Costa en Santa Cruz. ¿Por qué? Por todo lo que pasó. ¿Y cómo se hizo esto? De forma absolutamente, pristinamente constitucional. Fallo del Tribunal masista 001-2020 ley votada por el MAS la 1270 y después esta fue después. Primero fue la ley 1266. Y Evo, yo sé que te duele mucho Evo, tu Congreso el 21 de enero aceptó tu renuncia porque fuiste cobarde y como te dijo Eva Copa en la campaña, ella se quedó tú es capaz y como si y ahora que tiene el poder quiere volver. Por eso reitero, hay que orgánicamente movilizar a las fuerzas que luchamos por la democracia y libertad, comités cívicos, parlamentarios, gobernadores, alcaldes y electos de oposición, don Carlos Mesa, con AVE, convoquen la reunión donde pues la sugiero que la hagamos cuanto antes para tratar ese tema. Segundo, voy a hacer todos los informes escuetos internacionales con esto a la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, que estaban aquí y sabían esto, estas leyes, por si acaso la ley 1276, ¿saben dónde se discutía y negociaba? Aquí, en la oficina de Naciones Unidas, en la esquina, con los congresistas, con la gente de Naciones Unidas, la Unión Europea y la iglesia. Ahí se discutió para sacar al país de esta crisis. Vayan a filmar en esa esquina, ahí se discutió. Pregúntenle a Eva Copa, pregúntenle a Oscar Ortiz, pregúntenle a los parlamentarios, allí se hizo la discusión de esa ley. ¿Cómo van a pretender que hubo un golpe cuando el Tribunal Constitucional, el Congreso, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Defensoría, estaban avalando? ¿Cómo van a pretender que hubo un golpe cuando el Consejo Permanente de la OEA recibía al gobierno de Janine Ángel? Naciones Unidas acogía las discusiones. La Unión Europea tenía su embajador que trabajaba acá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y excandidato a la presidencia, quien se pronuncia frente a la aprehensión de Janine Áñez. Aseguró que él no es el defensor de Janine Áñez, sino del proceso. Recordó que él fue uno de los que denunció las irregularidades en el caso de los respiradores y también dijo que tiene temas que observar, pero que no es lo correcto que se actúe de esta forma. Le dijo a Luis Arce que era un tonto y que no se daba cuenta que él era producto del gobierno de transición de Janine Áñez porque con la convocatoria y con el tribunal electoral que Janine Áñez puso, Luis Arce Catacora hoy es presidente. Además, les recordó a la diputada Lidia Patti que ella cobraba su sueldo cogobernando con la expresidenta transitoria Janine Áñez. Le dijo a Luis Arce Catacora que no se deje manejar con Evo Mó. Le dijo que es simplemente un aprendiz de tirano y que se está actuando al ritmo de las payasadas de Evo Morales. Eso dice Jorge Tutto Quiroga quien hace un recuento de los hechos ocurridos desde noviembre de 2019 cuando Evo Morales renunció al poder y salió del país en busca de un refugio. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Jorge Tutto Quiroga? expresidente de Bolivia excandidato quien se pronuncia al respecto de la aprehensión de Janine Áñez. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.